hola pues este es un top de los mejores restaurantes de disney world según yo quería hacer este vídeo porque hace un par de años tuve la oportunidad de de trabajar en disney por un año y gracias a todos los descuentos y beneficios que puedes tener ahí tuve la oportunidad de visitar varios restaurantes de disney y de hecho este visité 25 de los restaurantes de disney de los restaurantes son table service buffet o signature de disney o sea no no estoy incluyendo ahorita ningún quick service y de los que fui quería hacer un conteo de del que menos me gustó al que más me gustó y tengo que aclarar que todos me gustaron pero simplemente los rankear de menor a mayor y serán varias partes este vídeo tendrá varias partes serán como cinco o seis vídeos y también me gustaría hablar de al final de algunos de los restaurantes que no pude ir porque por cualquier motivo y que me gustaría poder ir y conocer si tengo la oportunidad de regresar a disney otra vez entonces en este conteo no no estoy incluyendo precio realmente excepto si en excepciones o sea si si realmente lo que pagas si realmente lo que pagas este no vale la pena lo que está recibiendo a cambio entonces si cuenta el precio pero en general no estoy contando el precio la verdad es que todos los restaurantes son bastante caros hasta los más baratos de los que voy a decir pero pues si vale la pena en su mayoría entonces voy a empezar con el número 25 y voy a ir hacia abajo después de eso también estoy contando o sea el tipo de experiencia que tan especial el restaurante es como la pase ahí etcétera depende de la gente de las personas con las que fui y también la comida pero no es tan importante hasta la comida y el precio aunque obviamente son importantes en este caso es más como la experiencia que tienes en esos restaurantes y qué tan diferentes son a un restaurante normal también busqué todas las fotos que yo tenía para mostrarles que así fui pero también para que vean el lugar y si no tengo muchas fotos también conseguí varias fotos de internet y voy a poner las fuentes en la descripción bueno voy a empezar con el número 25 para mí el menos especial de todos los que fui fue creo que se llama ESPN Club o ESPN Zone y está en BoardWalk esto es un restaurante que es o sea está padre es un restaurante de ESPN que es más que nada como para ver partidos para estar ahí con tus amigos botanear o sea está muy padre tiene muchas muchas pantallas y una pantalla enorme y todo pero para la experiencia realmente es algo que puede hacer o sea en casi cualquier ciudad hay restaurantes donde puedes ir a ver partidos y todo entonces en sí la experiencia no está no es especial el restaurante está bien la comida ni siquiera ni siquiera probé comida bien ahí o sea realmente pues pues hamburguesas y cosas así como me comí unas papas muy buenas y fue a ver de hecho fue a ver un partido entonces está padre el lugar pero en sí es un lugar al que podrías y en cualquier lugar en el que estés no es como una experiencia especial de Disney número 24 es Tokyo Dining que está en el pabellón de Japón en Epcot Center en World Showcase también es un restaurante muy bonito la comida estuvo muy bien cuando fui con unos amigos la pasé bien no estuvo muy caro esa vez porque depende de lo que pides también claro este era como un paquete especial y estuvo bien pero no tenía como nada en especial realmente o sea también creo que ha de haber en muchos lugares restaurantes japoneses mejores que Tokyo Dining de hecho ahí mismo al ladito está Tepanedo al que no pude ir pero era como más especial cuando tienes la parrilla en frente de ti te cocinan y hacen como hasta trucos los los chefs que también está perdón que también estar muy padre pero es algo que puedes encontrar en otros lugares entonces para mí el número 24 de todos los que fui fue Tokyo Dining que el número 23 fui a Crystal Palace este restaurante de hecho fui dos veces pero una vez fue para conocerlo y la otra vez fue porque me invitaron y pues está en Magic Kingdom en casi bueno entre el hub central y Adventureland y es un restaurante que está bonito y es de buffet todos los buffets de Disney son muy buenos pero aquí sentí que en general pues no era nada en especial el lugar está bonito pero la comida normal y es Character Dining este lugar es cuando comes y hay varios personajes y mientras vas comiendo van llegando y te puedes tomar fotos con ellos eso a mucha gente le gusta a mí no tanto porque prefiero comer tranquilo sin que me molesten pero el lugar está bien el lugar está bien y los personajes que van en este específico son Winnie Pooh, Tiger, Eeyore, etcétera son los personajes de Winnie Pooh los que van a este buffet y como ya dije fui dos veces una con mi familia y les encantó o sea si está muy bien el lugar pero yo ya había ido a otros lugares y en comparación pues hay otros lugares como que llaman mucho más la atención y por eso es el número 23 número 22 The Wave en Contemporary Resort que está es un hotel de los hoteles principales de Disney y está muy cerca de Magic Kingdom puedes caminar y The Wave está en la parte de abajo del hotel y The Wave está en la parte de abajo del hotel es un restaurante que está muy bonito es como muy moderno como el como todo el hotel pero también nada en especial fui a desayunar ahí con unas amigas y era buffet pero era un buffet muy pequeño a comparación de los demás buffets de Disney a los que pude ir y pues es como un lugar más como para gente de negocios lo que sentí o sea como más formal pero pues está bien o sea no es como un lugar al que vayan muchos turistas o sea mucha gente que está visitando el parque sólo que se están quedando en ese hotel pero pues estuvo bien la comida no me acuerdo mucho solo sé que pues normal número 21 es Tusker House este también es un restaurante al que fui con mi familia y está en Animal Kingdom en el parque está muy bien tematizado como asiático quiero decir este y es buffet pero la comida es ese estilo pues asiática africana aunque estaba buena yo ya no soy muy fan de ese tipo de comida pero si no yo creo que lo pondría mucho más alto en la lista pero el lugar está muy bonito y también es character dining y son los personajes principales Mickey, Minnie, Daisy, Donald etcétera y además están este como con vestuario de safari entonces está muy padre pero en sí todo lugar está bien simplemente no es tanto de mi gusto Tusker House bueno esta fue la primera parte la siguiente será del número 20 al número 16 lo que yo hago aquí Adiós mmm y todo ệ